A propósito, dos de los congresistas que más saben del tema de la justicia especial para la paz explican a continuación para qué sirve la controvertida ley estatutaria, a quiénes beneficia y qué pasa si no se aprueba. La discusión de la estatutaria para la jurisdicción especial para la paz ha generado toda clase de controversia y especulaciones. El senador Horacio Serpa, conocedor del tema y ponente de la estatutaria por el Senado, explicará qué es la JEP, su importancia y alcances. Hemos logrado algo deseado durante 50 años, la paz con la FARC. Pero esta será una paz con justicia, no como las anteriores. Habrá una justicia especial para las acciones que han estado relacionadas con el conflicto armado. Ya hubo una reforma constitucional al respecto. En este momento estamos tramitando la ley estatutaria sobre justicia para la paz. Su contenido es una serie de disposiciones que desarrollan el mandato constitucional. Digamos, se están reglamentando los textos constitucionales de manera tal que sea posible poner a funcionar la justicia para la paz. El parlamentario Hernán Penagos, coordinador ponente de la Cámara de Representantes, destaca los alcances de la ley. Todo aquel ciudadano que haya cometido un delito antes del 1 de diciembre del año pasado, relacionado con el conflicto armado colombiano, tendrá que someterse a esta jurisdicción. ¿Y qué es esta jurisdicción? Un conjunto de salas, de magistrados y de tribunales que se encargarán de hacer las investigaciones, de imponer las sanciones y de ordenar la reparación a las víctimas que hoy reclaman verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. La jurisdicción especial para la paz es un modelo de justicia transicional que a través de una ley estatutaria se encargará de imponer sanciones y reparar a las víctimas del conflicto armado que hoy reclaman verdad, justicia, garantía y no repetición.